¡Suscríbete al canal! Está bien, perfecto, no hay ningún problema. Está bien, querido, contame, ¿por qué tengo un dólar a los doscientos y pico ya? Bien. A ver, yo te lo voy a explicar. Vamos a hacer un... como hacemos siempre en la peliculita, porque si hacemos la foto, no entendemos ni medio, ¿sí? Claro, claro. Esto empezó el ocho. Jueves ocho y viernes nueve. ¿Ocho de octubre? Octubre. La parte financiera empezó el ocho y nueve de octubre. Esto viene de todos los ruidos políneos que tenemos, tanto desde dentro del gobierno como desde la oposición, ¿sí? La oposición porque se está resquebrajando y va a terminar partida, juntos por el cambio, o cambiemos, como lo quieras llamar, por un lado. Y por el otro lado, los ruidos internos a nivel gobierno, en el cual se mandaron muchas cagadas, muchas trastadas, llaméseps, 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 inclusive este muchacho Raimundi, que no son verticales. No hay un discurso coordinado. Entonces la oposición ve eso y aprovecha ese tipo de ruido interno para meter lo que fueron todas las marchas anticuarentena, incluida la última fuerte fue la del 12. Y después, el ocho empezaron a probarte con el dato de la plata, ¿con quién puede ser? A ver, dame una última idea. Le rompieron la cabeza con el decreto de servicio público de cable, televisión satelital, telefonía fija, celulares, internet. ¿Quién puede ser? Exactamente. Acertaste de acá a Luján. Las ganancias declaradas en los últimos estados presentados en la bolsa, que son trimestrales, son más o menos 1.400 millones de pesos por trimestre. De ganancias. 1.400 palos de ganancias por trimestre. ¿Cuál es el gobierno de Acuércate? Estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, ya presentándolo de este año. Entonces, ¿qué hicieron de entre...? Para dejarlo claro, ¿no? Porque después parece que no supiéramos quién o no hay que impredir. Con el gobierno de Alberto ganancias 1.400 palos por trimestre. Exacto. El tema es, durante el 8 y el 9, compraron 5 millones de bonos de la deuda nueva, por 400 millones de pesos. ¿Qué significa comprar bonos de la deuda nueva? Para ir a la deuda nueva, ¿de qué genera eso? Vas a la bolsa, vos vas a la bolsa, compras con pesos bonos de la deuda, bonos 2030 de la deuda del país, y decidieron pasar de 146 a 155 el contado con liquidación. Porque lo compras en peso y lo vendes en dólares en el exterior, ¿sí? ¿Qué día fue esto? ¿Te acordás? Jueves 8 y viernes 9 de octubre. O sea, que entre 8 y 9 de octubre, Clarín hizo saltar el dólar, digamos. ¿Lo puedo titular así? Sí, pero esperá, todavía no llegamos. Eso fue una prueba. Como el nabo que suscribe, el lunes 12 y el martes 13, habló por un par de lados y explicamos lo que estaba pasando. El martes 13 no hubo casi operaciones hasta faltando menos de media hora y no lo pudieron hacer subir más de lo que estaba en pesos, ¿sí? Lo terminaron en 156. Entre miércoles 14, jueves 15, viernes 16, pusieron mil millones de pesos más. ¿Con un dólar que ya estaba en 156? El contado con liquidación y te lo llevaron de 156 al viernes a las 2 de la tarde, estaba en 170 y como no pudieron poner mucha más plata porque se le había terminado la ganancia, te cayó a 165. O sea, te mandaron a 100... En una semana te mandaron de 145 a 165 con 1.400 millones de pesos y se llevaron más o menos unos 7 millones de dólares, ¿sí? Desde la bolsa. Pero además, eso hizo que... No, aparte, a ver, a eso no les interesa el país, ni a ellos ni a los que lo fogonean desde lo político, que es esta muchacha que era ministra de Seguridad o de Inseguridad durante los cuatro años anteriores, ¿sí? Porque, a ver, vamos a ser realistas, el domador de Reposila no le da la cabeza para eso. Pero hay dos segundos que quiero compartir algo con vos. Sí. Esto me daría una lógica, o le daría un hilo conductor a la información que yo conté al principio, que me acaban de contar, que Bullrich quiere ser candidato a presidente sin Mauricio Macri. La guita para la estructura de Bullrich, ¿podría salir de esa gente que hace subir el dólar hoy? Obviamente. ¿Vos tenés alguna duda? No, pero pregunta vos que yo que soy. Yo te lo voy a explicar fácil. Para hacer una campaña presidencial, en estos momentos en Argentina, necesitas alrededor de 10 millones de dólares. Cuando siempre necesitaste 100, ¿sí? Por el asunto de devaluación, por todo, el cárcel te sobra. Aparte por el hecho de la transparencia de la campaña. Pero el lunes, sabiendo cómo estaba planteado el tema, quedaron sin nafta a las 2 de la tarde cuando quisieron operar, de nuevo, y empezaron a hacer operaciones esporádicas después de las 6 de la tarde. Ahí te lo llevaron. Los nuevos pudieron hacer subir más. Ahora, hoy, o mejor dicho, eso fue ayer. Hoy, la última operación que te pusieron, hoy compraron 4 millones de bonos. Porque después tenés bonos que trajeron de 400 millones que vendieron, en dólares, o sea que ingresaron dólares desde la bolsa. Pero también tenés que ellos compraron 4 millones más. Ahí te lo llevaron. La última operación fueron 430.000 bonos del 2030 ley extranjera, en la bolsa de comercio, por alrededor de 28 millones de pesos. Eso se lo llevó de 168 que estaba a 270 que está ahora. ¿Por qué sube el blue? El blue sube simplemente como reflejo. Esto es un golpe, esto está tratando de pegar un golpe financiero para que el ministro devalúe. Hay rumores ahora que están diciendo de un 60% de devaluación, lo cual yo lo considero inviable. Es más, te voy a decir más. Te voy a pasar otro dato que me dieron hoy. Tendría las horas contadas, ¿ves? Directamente. ¿Cómo, cómo? Me hice tendría las horas contadas. Porque a partir de hoy, a partir de hoy, Guzmán asumió el manejo de todas las variables económicas. Todas las áreas que manejen temas económicos, las coordina Guzmán. Incluso el centro central. Vamos a intercambiar como si estuvieramos en un café. Ahora te voy a cambiar figuritas. Yo tengo la data, pero la data que tengo yo es que le pidieron que no haya cambios hasta por lo menos marzo. Hasta que empiece a aparecer la vacuna, sería la frase. Bueno, te voy a pasar un dato. La vacuna no aparece en marzo. La vacuna aparece a mediados de noviembre. ¡Oh, mierda! Inés ayer dijo que iban a tener vacunas para el periodo de diciembre. Yo te digo, la vacuna tienes entre mediados y fines de noviembre como mucho. Pero dame algún dato más. ¿Dónde viene la fuente? ¿Qué vacuna sería? Dame algún dato más. A ver, el presidente habló con Pfizer y le pidió un estudio especial, más allá de los 4.000 casos que están haciendo en el Hospital Militar Central de Palermo, únicamente para Argentina. Esos son alrededor de 200 casos para Argentina. Con esos 200 casos, de acuerdo a los resultados, ojo que la vacuna de Pfizer ya se está produciendo. No es que estén esperando a ver qué pasa. La producción ya está. En caso que la vacuna no sirva la tira, pero ya está en producción en Pilar. Entonces, tenemos los datos. ¿Este dato lo tenés confirmado? Sí. Sí, sí. Ok. Te tengo preguntado, porque la verdad que no me han tenido idea. Te tengo preguntado, porque sé que son muy serios, pero por la duda te pregunto. ¿Qué hagas una pregunta? No, confirmado como cuando le confirmé, por ejemplo, hace una semana atrás, al célebre conductor de las 12, las 2 de la tarde en Crónica, el excelentísimo Hellblum, que hay IFE y ATP confirmados hasta fin de año. O sea, que esto que dicen de 504 estaría en discusión, no está en discusión. La decisión ya está tomada, hay IFE hasta fin de año y ATP hasta fin de año. Después veremos, a partir de febrero, cómo se transforma en renta básica universal por el valor de un salario mínimo. Con 5 horas de trabajo, ¿eh? No estamos hablando de llegar a plata nada más. Ahora, el año que viene, ya es plata por trabajo. Y no solo 3 millones, sino 3. Mirá que interesante la otra. Bueno, te quiero hacer una última enclave política, por lo menos de mi lado, pero quiero una definición antes de raro y media. ¿Cómo reacciona el mercado cuando ve una movilización como la del otro día, la del 17 de octubre? Sí, mirá, se pusieron muy nerviosos, por eso ayer no pudieron operar. Se pusieron muy nerviosos porque, ¿sabes? La jugada es llevar el Blue, el control con liquidación a 180 para que el Blue esté 200 y la gente con la desesperación salga a la clase media en Ciudad y en Gran Buenos Aires. Lo cual les avisamos a estos muchachos que se olviden. La calle es del peronismo. Ellos nunca la ganaron. Si quieren ganar la calle, que salgan cuando estamos nosotros en la calle. A ver de quién es la calle. ¿Puede haber algún riesgo social con esta movida que están intentando para hacerlo devaluar a Guzmán, que ya dijo que no iba a evaluar, pero ¿puede haber algún riesgo de descontrol social en Argentina hoy? Es lo que están pretendiendo ellos. Por eso te digo, de los otros, yo hablo de los otros como si estuviera manejando, más allá de manejar mi agrupación histórica, ¿no? Yo no soy un dirigente, un funcionario nacional en estos momentos, pero yo te puedo asegurar que quieren que salga la gente de la calle. Me acaba de escribir un periodista tremendo, que no me dijo que era un hombre, y me dice, preguntale a Fabián, ¿qué pasa en diciembre? El diciembre va a estar todo tranquilo, porque te voy a decir cuál es la jugada que yo aconsejé hace 15 minutos. Salida directa de Pese, entra Arnaldo Bocco, saca la percepción del 35%, descomprime la situación del dólar, se desinfla, y llegamos a diciembre muy tranquilos. Porque tienes un dólar... Estamos hablando de lo social, ¿no? Diciembre es muy tranquilo, a nivel económico y a nivel social. ¿Para qué le pregunte a este periodista que tengo acá? ¿Quién te quedó clara la respuesta? Creo que te contestó en vivo. Esta cosa no me vio me vio en vivo. Sí, de esto que sí. De esto. Sí, de esto, perfecto. Bueno, Fabi, ahora yo te dejo tranquilo, pero antes de eso te quiero preguntar. ¿Vos entiendes que Pese tiene mandato cumplido? Ya está finalizado. Es más, si por mí, yo hubiera aceptado la renuncia el 22 de septiembre pasado. ¿Pese fue demasiado radical por un gobierno peronista? ¿En su gobierno peronista? Yo creo que los problemas que tenés son... Todos los problemas que tenemos dentro del gobierno hoy provienen del mismo origen. ¿Cuál es? Pese. Dos tenés el tema en Nielsen y dos tenés el tema en Raimund. Y los tres vienen del mismo origen. A ver, un gobierno peronista, o filo peronista, se maneja con reglas del peronismo. El discurso no es único. Es un discurso coordinado en el cual cada uno obedece a su funcionario de mayor rango, en este caso los ministros, ¿sí? Si no obedece lo que dice el funcionario de rango, ministro, o jefe de gabinete, o presidente, la puerta está ahí y la puedes usar tranquilamente para salir en forma digna. Porque si no, después te vamos a acompañar hasta la puerta. Para mí no tengo manera que agregar. Cerrá como lo quieras que llevan dos minutos. A ver, vamos a estar... Hay que decirle a la gente que se quede tranquila. Esto es una jugada de mejidad política. La jugada de mejidad política es cruzada por alguien que perdió mucha plata con el tema del declarador de servicio público, los servicios de comunicación, pero nunca se declararon esenciales. Que se queden tranquilos, porque si le van a declarar esenciales, se lo van a declarar después, porque es el artículo 42 de la Constitución. Que se queden tranquilos que va a salir aprobado, vamos a tener una inflación. De 27 a 30, 31% este año, y el año que viene como mucho va a ser lo mismo que este año. Muchachos les salió mal la jugada. Hay alguien que las ve y las anticipa. Lamentablemente no soy funcionario, porque si no se hubiera actuado distinto. ¿Qué hubiera hecho? Lo que correspondía directamente es sacar lo que no servía y operar en contra de lo que espera el establishment. No les interesa jugar con la vida de la gente. A mí me interesa... Yo prefiero pelearme. Prefiero pelearme con 10.000 y no que se me mueran 45 millones de personas de hambre. Estamos de acuerdo. Suscribo, no tengo nada que agregar. ¿Te faltó algo por encima? No, no. Por ahora estamos al día y creo que te vas a encontrar con un frente renovador mucho más grande de lo que ya está haciendo dentro del gobierno después del 15 de noviembre. Clarín, se vuelve a la 9.000. ¿Puedo titular así? Sin ningún problema. Fabián Medina, Clarín, se vuelve a la 9.000. ¿Te sentí tu plan anotador? ¿Está bien? Vamos para adelante. Hay que decirle a la gente. La gente tiene que saber lo que pasa en serio. No todos son peces de color y no todos son situaciones rosas. Hay momentos que hay que tener firmeza. Este es uno de esos. Te quiero mucho, Fabi. Te mando un abrazo y portate bien. Abrazo grande. No. Cuidado bien. Te quiero mucho. Cuidado bien. Me porto más que más divertido. No, pero cuando te portas bien son más peligrosos. Así que prefiero que por este punto te portes bien. Que te tienen más miedo cuando te portas bien que mal. Porque más, más o menos, sabes dónde vas a salir. Ahora, el problema es cuando vos te portas bien y que hablas en el mercado que es donde hay gran hecho. Ahí es donde tienen un problema. Así que bueno, Jorgito, un abrazo. Te mando un abrazo, amigo. Cuidado bien. Te mando un abrazo. 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 Gracias.